Cosmópolis Hola familia, ¿cómo están? En tecnología todo avanza, y dentro de esto los teléfonos móviles. Es por eso que Cosmópolis te presenta Celulares del futuro, ¿cómo serán? Celulares armables Así como pides una pizza con los ingredientes que quieras, vas a poder tener tu celular con las características que gustes. Pero lo más increíble es que lo armarás tú mismo. El primero en trabajar con esto ha sido Google, con el proyecto ARA, buscando que los teléfonos jamás se queden obsoletos y que puedan actualizar su software y su hardware sin mayores problemas para estar siempre con la última tecnología. Dicho teléfono se armará a base de bloques independientes, de cámaras, pantallas, altavoces y microprocesadores. Celulares flexibles Hace un tiempo Samsung sorprendió al mundo al presentar los prototipos de un teléfono con una pantalla completamente flexible. Además, esta empresa también está trabajando en una tableta capaz de doblarse a la mitad para convertirse en un teléfono. Así como en la vida la flexibilidad es lo mejor, será lo mismo en la tecnología. Hablar sin pagar La tecnología LTE directo, que está siendo desarrollada por empresas como Facebook y Yahoo, permitirá que las personas puedan comunicarse entre sí, sin necesidad de redes celulares y sin pagar, siempre y cuando estén a menos de 500 metros de distancia. Se trata de una tecnología similar al Bluetooth. Celulares en tu muñeca Tu piel podría ser la próxima pantalla de un celular del futuro. Solo tendrías que cargar una pulsera plástica pequeñita, que será capaz de proyectar en tu antebrazo la pantalla completa de un celular. Tu piel será la interfaz y, desde luego, será táctil. Pero también saldrán teléfonos comunes, pero que tengan la opción de desplegar pantallas. Celulares que cuiden tu salud Ya hay dispositivos que cuentan cuántos pasos das y calculan, según tu peso y altura, cuántas calorías gastas al día. Pero los próximos teléfonos medirán tu presión sanguínea, ritmo cardíaco y hasta nivel de azúcar. Ultradurables, livianos y delgados Los nuevos teléfonos tendrán una gran durabilidad al usar un sustrato plástico, que es más delgado, ligero y flexible que la tecnología convencional actual LCD. Celulares capaces del 3D La tecnología holográfica, usada ya por algunos canales de televisión, llegará a los teléfonos inteligentes. Se trata de la proyección de imágenes tridimensionales sobre la pantalla. Esto se logrará porque los teléfonos proyectarán luces que formarán objetos en 3D, que darán la sensación de estar flotando sobre el aparato. Le ordenarás con gestos Con una nueva tecnología que se basa en gesticulaciones del rostro, los nuevos teléfonos reconocerán los rostros de sus dueños y recibirán órdenes gracias a los gestos visuales de este. Por ejemplo, si sacas la lengua, el teléfono hará una llamada. Como último, según IBM, dentro de muy pocos años, los dispositivos móviles podrán ver, oír, oler, saborear y tocar como lo hacemos los humanos. Bueno, ahora que los conoces, ¿tú qué opinas? Después de conocer esta información, la pregunta es, ¿qué función te mueres porque tenga tu teléfono? Por el momento es todo, familia. Saludos tecnológicos y bendiciones. ¡Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis! ¡Locamos! Este video a... Andrés Morales Ángelo Pérez Cristian Gálvez Baspi P Vanessa Deje Eduardo Bícez Señorita Blanc Yo soy el oso mamás Carlos Cruz Y en especial a Hola, ¿qué hace? Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Cosas asquerosas que comes todos los días y no te das cuenta. Ya que sin ustedes, Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián Y esto es Cosmópolis Presenta Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes Se acaba el mundo. ¡Gracias!